cómo están amigos aquí nuevamente de trade different un nuevo análisis mi nombre es damián uno de los miembros del equipo y vamos a presentar esta última herramienta en una de las últimas actualizaciones de la plataforma bitcoin holders que es este el seguimiento de la compra y tenencia de los ctf al contado de btc el tan esperado tf donde pareció este ha reaccionado entre eso de las compras de las manos fuertes así que bueno tenemos este la guía el gráfico y después tenemos lo más importante cómo vienen las compras corrección de las ventas todavía estamos en positivo tenemos más compras que ventas así que estamos bien después de diversos gráficos empresa por empresa este todas crees que el inves code y demás y después abajo tenemos cómo está el flujo el tf al contado btc flujo neto y promedio si estamos en positivo o dos cuatro cinco seis cuatro cinco seis nomás siete negativos desde que se aprobaron pero siempre por arriba del promedio este favor de las compras verdad y después bueno las tenencias por empresas privadas países también así que una excelente herramienta para que puedan explorar y está gratis que los que que es lo relevante verdad bueno ahora sí vamos al precio vamos a ver qué estuvo haciendo habíamos visto en el último análisis había ido hasta los 72 mil aproximadamente 72 mil 300 habíamos mantenido el rango acá el precio descansa con púles de 100 x como conocemos pero este o liquidaciones mejor dicho si en x arriba abajo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once este rango si duró bastante tenemos acá más de 26 30 horas desde que inicia para próximamente sí unas 30 más más de 30 horas es cómo reacciona una liquidación más grande púles extremos de 100 x pero también había púles de 50 subida del rango de 2 por ciento retroceso desde el máximo más de un 3 por ciento así que a partir de ahí el precio rebota y ya bueno viene a buscar niveles inferiores este es un lindo trae que ganaron que agarraron mucho estrellas 3 desde la comunidad como lindo final del pool de 25 ya que no está presente así que no lo puede agarrar en el 25 esto por abajo y bueno y directamente el rebote a cobrar más de 1.5 2 a 1 dependiendo del stop quizás bajo stop de esta zona este era un 1.5 a 1 pero enseguida nos ponemos este en verde luego de eso el precio si alguno es una posición abierta se fue directamente hasta el pool de arriba de los 73 donde acá empezó el precio a tratar de meterse apenas a liquidar un pool de 50 x vamos a bajar la liquidez y 50 x y empezó el rango ya bajando la este volatilidad y vemos por el tamaño de las velas como los movimientos bien son importantes de 2 por ciento pero son en no en pocos minutos 15 20 de minutos 3 4 5 velas sino en tres horas lo mismo en el descendente no descendente descendió 2.5 por ciento pero en 5 horas y que el precio vemos que ya va perdiendo volatilidad y le está costando este meterse en la zona alta de los pools de 25 que vienen quedando no tenemos 1 2 3 intentos sacando estas aproximaciones el precio no logra meter no logra meterse y ese es un escenario donde quizás los que estamos esperando algún retroceso para operar algún short si bien el precio puede subir con fuerza y romper estar y bueno directamente no saca la stop loss pero después de este patrón donde vemos que el precio intenta meter si no puede bueno buscar algún ranguito para intentar acompañar el precio en short bueno acá lo hizo finalmente empezó el retroceso obviamente esté más lento más lenta hasta que se acelera ya después las últimas velas son más grandes hasta acá se acelera y de retrocese más de un 3 por ciento en apenas dos horas verdad ahora nosotros pudimos operar este nos el mercado nos permitió tomar esta operación en este mejor dicho en este ranguito acá el trend y ya había marcado en esta zona pero nosotros vimos más tarde estábamos presentes nos permite tomar esta operación acá está por arriba de este mínimo de este expulsito y esto de acción de precio acá a tomar este en los 100 y confluencia con los últimos de 50 le sacamos ahí un 1.5 1.8 a 1 aproximadamente y después si dejamos que el precio descanse y pudimos tomar una operación del long acá en esta zona final del 25 teníamos toda esta zona tomamos una pequeña por acción una pequeña porción acá y otra acá que éste sí permitía porque teníamos este un una confluencia del público esto por abajo de esta zona el esto me ha quedado algo así ya en la zona pero bueno directamente era confluencia con el resto de los pues de 50 y que recién formados que eran también de 100 vemos que acá donde sirven los fresh pull ahí eran puestos recién formados en estas mechitas así que ahí no nos dio lo que hay como para tomar esta operación algo así con esto hay este un poquito más de lo que se ve se mantiene en mi caso pero bueno con menos contratos entonces me permitió sacamos acá en el rebote el 80 por ciento acá el 90 y dejamos correr una porción así que veremos si va a la zona alta recupera veremos si estamos dentro del tren todavía el tren dice y marcando a la baja pero bueno veremos si el rebote se detiene esta zona se rango respeta la acción de precio veremos si que venía a liquidar estos pools formados este busito mejor dicho formados desde la desde el que desencadenó el retroceso 72 300 veremos si llega hasta el precio por lo pronto nos mantenemos este expectante saber qué sucede con el precio de bitcoin bueno amigos hasta aquí el análisis de hoy que tengan un excelente jornada buenos trades para que están operando y nos estamos viendo en próximos vídeos hasta luego